hola buenos días buenas tardes buenas noches a la hora que nos vean verdad dándole primeramente gracias a dios va por un día más que nos ha permitido ver la luz del del sol del día miren por aquí estoy haciendo el desayuno ahí de verdad viendo unas alitas por ahí me están queriendo quemar las tortillas pero estoy calentando ahí por ahí está desfriendo porque jimena y doblas andan jalando agua entonces yo les dije que les iba a hacer el desayuno rápido yo les dije que ellos iban a traer agua así que miren ahí vengo a este encontrar aquí a doblas para ver va cuando asome allá está jalando agua yo ya le apague el juego allá la comida que lo estaba preparando para el desayuno rápido más cuando uno se levanta a trabajar a hacer oficio luego da hambre este rápido dan ganas de desayunar ahí y un cafecito también cae bien aunque ya tomó el pero a veces cuando desayuno vuelve a tomar café miren estos árboles ya están botando las hojas aunque ya estamos en verano ya voy ya y si ya las pobres árboles ya les está haciendo falta el agua allá viene ya dublas viene con el cántaro de agua que vean que yo les digo la verdad soy sincera con ustedes mi querida gente me gusta venir a ver aquí como viene con el cántaro de agua yo me perdonaron ni a traer agua porque estaba cocinando yéndoles el desayuno viene apenas ya porque si cansa venir en esa trepada no es fácil ya viene cansado bueno me he avisado usted viene muriendo y descansado con el cántaro de agua y yo esperándolo aquí estos son los caminitos que caminábamos jalando agüita pues si ya los he enfocado yo ahí en otros vídeos anteriores que esta bajada ya está encado no tiene empinada y para bajar hay que bajar con cuidado porque es bastante feo ahí y para subir lo mismo así que ya se fue este jimenita también por allá va a venir con el cántaro de agua también los dos fueron a tener su cántaro de agua porque aquí cuesta con el agua porque si uno no bueno para el oficio van a traer el río ahí y para tomar se va a traer allí a donde una vecina por ahí abajito nos regala para tomar no más porque hoy si no tenemos agua nosotros aquí sufrimos con el agua bastante porque cuesta ir la traer hasta abajo bueno y aquí estoy yo me dejé algo despeinada porque está temprano todavía no he ido al río bañarme pero todos los días voy pero ahorita como está temprano no he ido todavía al río pero solo comen desayuno y ya después me voy yo para el río porque ahora me perdonaron no ir a traer agua yo verdad no que allá anduviera ya y ahí viniera ya cansada de venir a traer el agua porque vieran como cuesta con el agua aquí hasta allá viendo el caminito ahí viniera yo con el cántaro más atrás de duble viniera ya un solo cejido porque ellos dijeron me canso pero hoy me perdonaron dijeron que me iban a dar descanso por que no fuera yo a traer agua así mi querida gente pues aquí miren para los que no me conocen verdad para los nuevos suscriptores están ahí cada día suscribiéndose porque cada día verdad que sea uno o dos ahí se van suscribiendo yo me llamo corina y ahí les enfoque a dubla verdad y jiménita que ella por ahí ya va a venir por ahí con su cantarito de agua así que arriba mi gente bella que yo les agradezco mucho por su lindo apoyo por ver nuestros vídeos por estar ahí dejando sus comentarios su like y espero verdad que siempre nos sigan apoyando porque este hemos bajado bastante de vista pero hay verdad a veces este sube a veces baja pero así es la vida verdad hay que confiar en dios que pues va a llegar a subir un día verdad bastante de suscriptores y también de vista pero ahí verdad darle las gracias infinitamente gracias por su lindo apoyo yo estoy feliz de ver que siempre verdad aunque sea ahí yo sola o jiménita salimos en video verdad pero este siempre ahí están apoyándonos viendo nuestros vídeos pues esto es de agradecerle verdad primeramente a dios y después a ustedes mi linda gente así que jiménita no viene todavía ya no está costando subidas atrepada miren allá está un muchacho arriba de un árbol allá donde se ve que el puntito rojo miren ahí está un muchacho subido cortando su madera quizás está para para algún trabajo que va a hacer bueno y allá viene jiménita va como les dije aquí la estoy esperando que ahí viene con su cántaro de agua aunque sea uno o dos viajes que vamos a traer ya nos alcanza ahí para para el día va porque vamos al río a lavar maíz a lavar trastes a bañarnos a lavar ropa todos los toca el río porque no se puede estar jalando el agua porque mucho cuesta estar jalando el agua para la casa y hacer el oficio aquí es mejor irse de un solo al río a hacer las cosas allá siento yo que le abunda más aún hola hola ay vienes cansada ya no puede ni hablar porque le cansa abajo y me venía a traer agua vámonos vamos para la casita para la casita jaja así nos toca miren mi gente venir en esta trepada a traer la agüita pero sin el agua no podemos vivir cuesta pero así es la vida tener que hacer las cosas bueno y aquí ya está el desayuno ahí está la tortilla calentadita Ahí están los frijoles, alitas y un poquito de salsa de tomate y el chile. Así que ya va a desayunar. Ahorita vamos. Y el café, ahí él está cociendo también. También, un cafecito rico, buena mañana a la hora de desayuno. Pues hasta humo hecho, mire. Nosotros siempre acostumbramos a tomar un café a la hora de desayunar. Pues sí. Para aquí, lo que nosotros aquí, más que todo aquí, quizás tenemos más la costumbre aquí en San Manuel. A la hora de comer siempre se beben un café. Sí, porque no sé si en todos lados va, en todo el país. Pero no, yo creo que más que todo aquí estamos más acostumbrados a estas cosas. De cada año, de tiempo de comida, pero nosotros siempre nos jugamos a tomar un café. Pues sí, hay gente que toma fresco, algo en jugo o agua, natural. Bueno, entonces va mi querida gente, él se queda disfrutando de estos sagrados alimentos. Así que saluditos y bendiciones. Saluditos ahí para todos.